¿Qué pasa gente? Tenemos aquí otro vídeo de Dark Souls, esta vez con una pregunta que me han hecho hace nada, hace un ratito en un comentario en YouTube, que es la siguiente, la vais a ver en pantalla ahora, ¿a dónde conseguir el rito del avivado? Así que, vamos a ello. ¿Qué pasa gente? Voy a intentarlo hacer de la mejor forma posible. Y estoy hablando así en voz bajita porque es muy tarde en España, mientras grabo esto. Pero bueno, tenía la pregunta ahí y cuanto antes lo haga, antes le resuelvo la duda a la que hizo la pregunta. Así que seguimos bajando por aquí, mucho cuidado con las calabreras estas que van a aparecer dentro de nada, que van a explotar. Estos escretos, si no matamos al nigromante, van a seguir reviviendo, reviviendo y reviviendo, así que no tiene mucho caso a matarlos ahora. Venimos por aquí a la izquierda y ahora atentos, nos metemos por aquí, activamos rápido, rápido, rápido la hoguera. No, de hecho se me había olvidado que había un nigromante. Primero matamos al nigromante, gente. Y ahora los esqueletos sí que... Hostia. Espérate que me muero. Espérate que me muero. Que estoy yo muy desentrenado. Vale, entonces ahora... Ahora que hemos eliminado al nigromante, los esqueletos sí que morirán. Eso es, que estoy yo. Estoy más oxidado. Buah, no sabéis lo oxidado que estoy. Vale, nos curamos y todo eso. Activamos la palanca. Y al activar la palanca, vamos a abrir la puerta al siguiente sitio. Espero que se me entienda bien, porque me voy a acercar un poquito más el micro a la boca. Que, como he dicho, es tarde aquí en España. Y no quiero molestar mucho. Vale, ahora podéis ir corriendo, podéis matar a todos los enemigos. Lo que prefiráis. No os acerquéis mucho a las estatuas, que algunas tienen pinchos y os clavan y demás. Y ahora yo voy a hacer la ruta, digamos, larga. La ruta lenta. Vale, yo creo que al final os voy a enseñar la ruta más directa, la ruta más rápida. Si queréis podéis hacerlo normal, pasando las catacumbas de forma normal. Matando a los necromantes para que no reviva a los esqueletos y demás. Pillando todos los objetivos y todo eso. Pero vamos a lo que nos ocupa. Si solo queremos el rito del avivado, lo más fácil va a ser hacer lo siguiente. A ver, que tenía el arma a una mano. Y como tengo un personaje de bajo nivel, lo tenemos al 25. Todavía no puedo equipármela con una mano. Vale, entonces vamos a matar a todos los enemigos aquí. Podemos matar a distancia al necromante que habría a la derecha. Yo lo acabo de matar antes como os he mostrado. El caso es bajar a la parte baja de las catacumbas. Lo podéis hacer con el camino normal, matando a todos los enemigos. Yo voy a enseñar la forma más rápida. Para contestar a la pregunta de la forma más rápida posible. Entonces, queremos el rito del avivado. Vamos a continuar por aquí. Vamos a matar a todos los enemigos, a pasar de ellos. Recomiendo matarlos para poder estar más tranquilo a la hora de realizar este salto. Vamos a curarnos. Y vamos a alinearnos. ¿Veis esta piedra, no? Vamos a alinearnos aquí y nos vamos a dejar tirar. Lo alineamos con esto. Y nos dejamos tirar hacia adelante. Como veis, hay algo de margen, pero ha sido un poco cercano. Cuidado con las calaveras que explotan. Vamos a irnos hacia atrás. Y ahora aquí, importante la referencia. ¿Veis el segundo saliente? Bueno, vamos a matar a este. Juraría que al necromante de estos ya lo maté, pero no me han dado al más. Así que vamos a hacerlo rápido. El segundo saliente, o sea, este de aquí, nos tiramos por aquí. Y vamos a caer justo en la marca, que le podéis invocar por si molinete os cuesta mucho, aunque es el boss más fácil del juego. En la marca de... ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo. El paraíl Leroy, claro que sí. El paraíl Leroy. Entonces, podemos seguir bajando mucho cuidado con esas ruedas que son bastante mortales. Al igual que la puta calavera que me acabo de comer por estar hablando. Y ahora corremos muy fuertemente, o esas calaveras con rueda nos van a meter un combazo bastante brutal. Atravesamos esta niebla. Y como veis, la ruta es bastante fácil si lo hacemos con estos tres saltos que os acabo de enseñar. Con estos dos saltos que acabamos de ver. Y, por cierto, ya no podemos salir porque estamos en área de boss. Y si lo queréis hacer de una forma normal, vais a tardar mucho más. Y va a ser bastante más arriesgado. Con estos dos saltos lo podéis hacer en 0, Yo, al principio estaba grabando para hacerlo de la forma que lo haría cualquiera. Que no conozca mucho del juego y demás. Matando todos los enemigos, haciéndolo fácil. Pero, en realidad, bueno, haciéndolo fácil. Haciéndolo como lo haría cualquiera. Pero, en realidad, lo más fácil son estos dos saltos. O sea, si habéis pillado las referencias como las he dicho, no tiene pérdida. Entonces, la pregunta era, ¿dónde está el ritual avivado? El ritual avivado se consigue. Vamos a saltar esto. Se consigue. Y mucho cuidado porque tengo un personaje de bajo nivel. Ahí está. Y no tengo curaciones, así que me pueden matar. ¿Te imaginas que me mata molinete en un tutorial? El molinete real es el que lanza esos hechizos. Lo otro son copias. Qué lento el arma. Ahí está el molinete real. Vamos a pegarle. Y como veis, cae de unos pocos golpes. Entonces, ahí lo tenemos. Por el ritual avivado, ahora puedes avivar la hoguera más allá de los límites. Pues ahí está, contestada tu pregunta. Espero que te haya servido el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Os agradecería mucho que me dejéis un like. Que me dejéis todo el tiempo de reproducción posible. Ya que eso ayuda mucho a entrar en el algoritmo. Muchísimas gracias por tu pregunta. Espero que te haya servido el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina